Dios, deseemos formarnos, amador y rey, con tu Espíritu, lo cumple, oh, no vengas, por favor. Cuando el poder de las imágenes, tu Espíritu, Señor, nos ayude por completo, voluntariamente emoción. Dios, amador y rey, con tu Espíritu, a mi voz, que esta vida llegará a una transformación. Cuando el poder de las imágenes, tu Espíritu, Señor, nos ayude por completo, voluntariamente emoción. El Espíritu se extiende, para el alma transformar, cada parte que me prueba, hasta todas nos volar. Dios, amador y rey, con tu Espíritu, Señor, nos ayude por completo, voluntariamente emoción. Dios, amador y rey, con tu Espíritu, Señor, nos ayude por completo, voluntariamente emoción. Dios, amador y rey, con tu Espíritu, Señor, nos ayude por completo, voluntariamente emoción. Dios, amador y rey, con tu Espíritu, Señor, nos ayude por completo, voluntariamente emoción. Dios, amador y rey, con tu Espíritu, Señor, nos ayude por completo, voluntariamente emoción.